¡Suscríbete al canal! Bueno, arranquemos por la base, Ramón. Vos sos un tipo que te podés manejar como pocos en todos los ámbitos de esta mal llamada grieta. Para mí es una discusión política, pero vos sos un tipo que se maneja muy bien con información de ambos lados. ¿Cómo ves hoy el contexto político en cuanto a la Argentina de 2021? ¿Lo ves que les conviene la grieta o es una discusión ideológica? A ver, yo creo que a muchísimos sectores les conviene, que es un muy buen negocio para muchísimos sectores, políticos, medios, opinión pública también. Sobre todo porque cuando vos piste los temas más candentes se plantean así, anular la opinión, no tiene la opinión en realidad, anular la información del otro lado. ¿En qué sentido? Voy a un ejemplo muy concreto. Tema clases en la ciudad. ¿Se puede o no se puede? Bueno, en lugar de plantearlo de forma de grieta, porque si vos lo planteas de forma de grieta es, bueno, ¿quién tiene razón? Si el pro o si tiene razón el kirchnerismo. Y a partir de ahí no se pueden tomar decisiones que sean coherentes para resolver un problema concreto. Si vos le sacás la grieta, vos podés observar los datos de un lado y del otro, queda más claro qué es lo que hay que hacer. Entonces, yo creo que lo que están haciendo muchos sectores que están tirando hacia los extremos es agrietar tanto el discurso, que si vos planteas información o datos de un lado o del otro, caés de ese sector de la grieta. Yo antes, o hasta hace muy poco, creía realmente que era solo una discusión de una superestructura. Cada vez me parece que, lamentablemente, está más internada en la sociedad y es muy difícil ya hablar con información o con datos. Ya, no te digo a nivel discurso político, sino ya una discusión banal de cualquier tema. Cada vez es más difícil, lamentablemente. Te voy a meter en un quilombo porque estás más hasta donde puedas y lo que puedas. No, ningún problema. A nivel de medios, a nivel de comunicación. Los medios de comunicación son un muy buen negocio económico o son un negocio para condicionar los diferentes poderes de los países. Digo, poderes económicos o poderes políticos, ¿eh? No, está bien la pregunta. Yo me la hago siempre. Porque, a ver, yo no soy la marca de un medio. Yo soy un empleado de distintos medios y estoy en medios que tienen distintas líneas. Perfil, Radio con Voz, América. Yo creo, lamentablemente, creo que los medios tienen un gran poder y cada vez están en manos de empresarios que no tienen que ver con el periodismo. Y eso es un problema. Porque, por ejemplo, Jorge Santevec, el dueño de la idea del perfil, es un periodista. Vos tendrán su línea o no tendrán su línea, vos podés estar de acuerdo, su concepción liberal de algunas cuestiones y demás, ¿no? Planteándolos así. Ahora, obviamente, el grupo Clarín juega a otro nivel. Y hay otros medios que juegan a otro nivel. ¿Y en qué voy? Están en manos de sectores que, en realidad, están viendo otras cuestiones. No están viendo la información o qué es lo que hay que contar. ¿Se entiende? A ver, si un accionista de un medio tiene una parte de un medio de comunicación, pero sólo para cubrirse, porque tiene otros negocios y necesita tener la herramienta del medio como presión para poder mantener o agrandar otro negocio, y ahí es un problema. Porque no es tener una petrolería o un medio de comunicación. El medio de comunicación tiene otras responsabilidades que, lamentablemente, ya de a poco se van perdiendo. Pero, bueno, sería el ideal. Hoy estamos bastante jodidos en Argentina en términos de quién maneja los medios de comunicación. Yo voy a ir a otro lado, porque muchas veces Perfil, e incluso de la otra vereda, si querés, Indalo, han jugado en consonancia con intereses, por ejemplo, de Clarín, en algún caso, y en los dos lados, ¿eh? Se han puesto del lado de Clarín cuando les ha convenido, y después se han corrido de acuerdo a cómo viene el negocio. Yo te digo, ahora, yo lo que me pregunto, ¿es tan buen negocio económico como una construcción de poder, o es mejor construcción de poder que un negocio económico? No, hoy yo creo que es cada vez mejor una construcción de poder. Sí, sí, sin duda. Sin duda. Inclusive, cuando el Quindarismo salió con todo a armar a su grupo de medios, la primera etapa de Cristina, la pelea con Clarín, intentaron hacer una pelea de medio contra medio que les salió mal, ¿por qué? Porque, primero, porque no tenían experiencia. Segundo, porque enfrentaste a sectores que hacen esto hace 50 años. Entonces, te ganaron, digamos. Tercero, porque la gente no come vidrio. Vos tenés que saber cómo armar información, si querés jugar a ese nivel. Y, además, tenés que hacerlo medianamente sustentable. Viste, la verdad que cuando se mandaron a crear medios por crear, la verdad que terminaron asociados a Polki. Y a Polki hizo todo mal. O sea, todo mal para él, no creo. Pero no fueron sustentables los que quisieron armar. Y Tiempo Argentina terminó en manos de una cooperativa que, por suerte, se sostiene. Y es un muy buen medio para tener otra línea. Pero después se hizo muy difícil. No es fácil. Yo creo que igual esto de, bueno, si no puedo... Yo creo que es pelear contra Molina también. O sea, me parece que ahí cuando el otro día Bonelli o Alfano le dicen a Caciero, viene con el cargo. O sea, ¿a qué voy? El peronismo se pelea con los medios desde que... Así no es Perón. Entonces, que un jefe de gabinete o un funcionario se vuelva a pelear con el conductor de un prime time de Clarín, está bien, hacelo. Que necesitas quedas bien con un núcleo tuyo, duro. Pero a la larga no te va a salir bien, digamos. Estás jugando con otras herramientas. Yo creo que tenés otra forma de disfrutar la agenda. Es muy difícil y entiendo que a veces se cansen los funcionarios. Viste, que todos los días pum, 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 y no te dejan en paz. También es cierto que vos te mandaste, te estás mandando bastante cagadas. O sea, si ellos quieren que los periodistas no contemos que el ministro de Economía no estaba de acuerdo con el CEPO que planteó Peche, y después Alberto Fernández le da la razón al presidente del Banco Central, y vos no querés que nosotros le contemos a la gente que acá no hay una coordinación y que el ministro de Economía estaba en desacuerdo con una medida que es trascendental, y vos querés que tengamos el diario Yrigoyen, tampoco es así. Para mí es no entender la lógica. Después, a ver, ideológicamente, al progresismo siempre le va a ir mal. Va a tener que disfrutar de otra manera. No tengo por qué dudar de tu información, así que la tomo como válida. Supongamos que Alberto está de acuerdo con Peche y no con cualquiera de los, con el ministro de Economía, por ejemplo, en este caso, ¿cómo lo planteás? ¿No es una decisión política que alguien tiene que tomar el presidente? ¿No estaría bien que el presidente diga, mira, me tiene que hacer esto, le hago caso a él? ¿Qué sería lo malo de contar eso? Para, para, no te escuché lo último, perdóname, ¿cómo? Si el presidente hubiera decidido darle la derecha a Peche en esta discusión con Guzmán, ¿No sería una decisión política que tiene que tomar el presidente y demostrar poder en el sentido? ¿Qué es lo que está mal de que se cuente que dio la derecha a Peche? No, nada. Es una decisión del presidente, está perfecto. Claro, me parece que le dio la derecha a Peche, hasta lo deja bien para Alberto, porque tomó la decisión. Mala audiencia, pero no, pero tomó la decisión. Sí, 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 pero el tema es que las consecuencias, no sé si te están funcionando, a eso voy. Después, sí, obviamente, el presidente toma, escucha a dos ministros, y después, o ministro, perdón, Peche no es ministro, pero es el presidente de la ONG central, y después toma una decisión, eso está. Eso está más que claro. Después también hay algo que es como decía Lula en su primera presidencia, que le decía a su ministro, A ver, no lea lo diario, nosotros estamos gestionando. Si el funcionario se va a preocupar por lo que pasa en las redes, o todos los días se va a preocupar por lo que dice la página 3 de Clarín, estás listo, porque vos estás gestionando un Estado. Entonces, nada, ese ruido lo vas a tener, sobre todo cuando sos un gobierno, ya te digo, peronista. A Macri no le pasó, con eso tampoco Macri necesitó crear medios, Macri tejió algunos acuerdos con los principales medios de comunicación, y después, ya está, se dedicó prácticamente a cerrar Telam. ¿Para qué tiene una agencia del Estado, un gobierno que ya se maneja con otros medios? Yo creo que ese es el tema. También es cierto que Macri le favoreció enormemente un montón de negocios a la estructura de él y a algunos medios de fin. Pues, le fusionó con Telecom, pero absolutamente, así como lo hizo Kirchner con Cablevision y Multicanal, y después se pelean cuando evidentemente toman la decisión de la 125, y el grupo Clarín dijo, mira, tengo, hay otras posiciones de poder que defender y hubo una ruptura. Pero sí, claro, Macri le dio esa fusión que fue fundamental para el grupo. Y después la Nación, ¿qué esperaban? ¿Que la Nación con su línea editorial no esté del lado de un gobierno como el de Macri? O sea, tampoco, tampoco esperen que la Nación te regale... A ver, la Nación tiene una línea editorial muy marcada y no va a cambiar. En ese sentido es una línea editorial, un diario tradicional, que va a defender a ciertos sectores de poder, y lo va a representar. No esperen que esté a favor de que el movimiento Evita administre viviendas. No, lo va a estar. Entonces, tampoco, digamos, no como envidia los funcionarios. Bueno, te hago la última y te dejo tranquilo. Te hago un pequeño pintor de opinión política actual y futura de estas personas. Te voy a nombrar no solo la actualidad, sino el futuro político. ¿Cómo lo ves? Arranquemos por Mauricio Macri. Acompañando a la Reta. ¿Lo ves acompañando a la Reta? Mirá que defino ya. ¿Podría a la Reta? No como candidato, es como candidato ejecutivo. Puede ser la legislativa, pero no más. Yo creo que ya está. ¿Podría a la Reta? Y el futuro candidato de Estudio por el Cambio, sin lugar. ¿Cristina Fernández de Kirchner? Y es muy difícil saber por cómo termina la gestión. Si le va muy mal, difícil. Yo creo que ya sabe que es la última gestión por una cuestión de edad. Está armando lo que viene. Y bastante bien. Bastante bien. ¿Máximo Kirchner? Y ahí es uno de los que va a disputar el TJ. Yo creo que va a tener esa discusión. Quizás no sea realmente por edad, ni ahora, ni en cuatro años. Pero va a ser la disputa, ya te digo, no en cuatro años, pero sí como futuro del kirchnerismo. Es él, obviamente, por herencia casi. Y habrá que ver qué es lo que pasa con el resto del TJ. ¿Quién sería el principal de dos rivales de Máximo Kirchner en esa discusión por el poder del peronismo? En algún momento va a tener que ser Maza. Y en algún momento será algún gobernador del interior que se anime a dar la discusión y pueda tener sustento. No sé, por ejemplo, UNIAC, temas que después no tenés representación en Buenos Aires. Pero estoy pensando. Una buena pregunta. Además de Máximo, ¿qué es lo que viene? Y ahí pueden surgir. A ver, la verdad que Alberto Fernández surgió de la noche a la mañana. Es muy difícil saber. No sé. A mí me da vergüenza decirte esto, cuando voy adelante, que sos uno de los tipos más informados de la Argentina. Pero humildemente del chaco que lo digo. La información que manejamos nosotros es que el tándem Máximo va a ser difícil a romper. Están trabajando bien juntos. Trabajando en forma de decisión política. Sí, totalmente. Están jugando en un tándem que funciona. Y puede funcionar cuatro años más, puede funcionar seis, puede funcionar ocho. Hasta que en algún momento van a desear lo mismo. Yo no digo que ahora vayan a romper. Me parece que es una alianza que llegó para quedarse. Pero supongo que Máximo y el quindarismo no olvidan cómo jugó Massa cuando fue el jefe de gabinete. Cuando Santiago Adonis publica lo de los Alginlífes. Y salió que Massa iba dos veces por semana a la embajada. Y era jefe de gabinete. Y le decía a la embajada que los kines estaban locos. Yo creo que eso es muy difícil de rearmar la confianza. No sé, yo nunca confía en él. Después poder hacer una alianza coyuntural que puede durar, sí puede durar. Si es el beneficio de los dos, yo creo que va a durar. Yo vengo del peronismo ortodoxo de militancia de mucho tiempo. Y te puedo decir que nosotros tenemos una facilidad de adaptación que a veces me sorprende a mí mismo, te juro. No, totalmente, totalmente. A ver, si Carly y Macri pudieron ser aliados, la política, el que diga que no se puede aliar con otro, no vive en Argentina. O sea, yo creo que vale todo, vale todo. Bueno, los dos últimos nombres y te dejo tranquilo. Alberto Fernández. Y en este contexto de la pandemia me cuesta entender cuál va a ser el destino de Alberto Fernández. Porque había un... ¿Cómo? Dale, 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 termina, perdóname. Sí, no, muy difícil saberlo. Es muy difícil. Yo creo que va a seguir jugando muy cerca de... En tándem de Cristina. Bueno, no se va a despegar de eso. Cristina le dio la posibilidad de ser presidente. Nunca en su vida pensé ser presidente. Te cambio el contexto de la pregunta. Alberto, ¿va a ser reelecto o en 2023 ya tenemos otro candidato peronista, según tu lectura? No, qué difícil eso. En la pandemia. Eso es lo malo de aventurarse a los tres años. Puede ser, puede ser reelecto. Sí. Si se encausa esto, puede ser. Si no, va a ser un presidente que sea una transición hasta que el PJCB elija, tenga una figura más fuerte. Te la voy a no explicar más. Axel Kicillof, ¿puede ser reelecto o tenemos otro candidato peronista en Provincia de Buenos Aires? Puede ser, puede ser. El tema es, obviamente, su gana de ser presidente. A ver, cuando llegan. Y que pueda abrirse un poco más a la gestión. Yo, sinceramente, entiendo que hay muchas críticas de algunos sectores de la cámpora, de intendentes, que eso no es sorpresa, y de algunos dirigentes sociales que son aliados, que lo empiezan a criticar por cerrarse en su visión de los hechos. Y en Provincia de Buenos Aires me parece que es muy difícil eso. Mirá, Vidal tenía su intención y después se terminó abriendo a distintos sectores, como el movimiento Evita, que en tu vida pensaste que Vidal y Levita iban a jugar juntos, y sin embargo, funcionó. Juro por Dios que no lo pensé nunca, y sin embargo, le funcionó a los dos. Las dos últimas, tranquilos, dos mujeres para el izquierdo. Mario Queda, Vidal, y el listo Carrió. No, Carrió yo creo que va a jugar en la elección, siempre que sirva, en las legislativas, no como cargo ejecutivo. Yo creo que el pro y los radicales saben que sería suicida poner a Carrió en un cargo ejecutivo. Sí, como legislativa, porque te arrastra mucha gente. Y Vidal, yo creo que va a terminar siendo, jugando a ser jefa de gobierno porteño. Y me parece que va a ser la sucesora de la reta. Falta un montón, ¿eh? Es tejer sobre la intención de Vidal. Después se pueden armar muchas estrategias que hay en el último momento. Pero Vidal hoy piensa en ser eso. O sea, le lo dejan a Jorge Macri solo en Provincia de Buenos Aires, le dejan liberado del espacio. ¿Cómo, cómo? Lo dejan liberado en Provincia de Buenos Aires a Jorge Macri, entonces. Yo puedo leer... No sé si es Jorge Macri, hay muchos ahí igual, ¿eh? Está Jorge Macri, pero también Santilli quiere ser. Y dentro de ese sector también se anota de ritondo. Y acuérdate que fue ministro de Seguridad y eso te da algo. Es muy difícil, acuérdate que nunca un intendente, o salvo, bueno, lo que pasó con Vidal y demás, pero un intendente siendo gobernador es difícil. Es decir, conozco muy pocos gobernadores o presidentes que confían en los intendentes. No lo va a tener fácil, Jorge Macri. Me parece que no, no. Me parece que es una decisión que después tomará la reta. ¿Verdad qué definición? La definición de Provincia de Buenos Aires va a ser en la reta. Un título de eso, eso fue un título de dominio. Ramón, te agradezco infinitamente la nota, el tiempo para nosotros fue un menor tenerte, de verdad. Me encanta hablar con vos, nunca lo había hecho, es un placer, de verdad. Cerrá como vos quieras. Bueno, muchísimas gracias y obviamente a disposición cuando quieran llamar, es interesante hablar de política, con mucho gusto. Un placer, de verdad. No hay nada, porque no tenemos ni un puerto, nada para vender por ahora, ¿no? No, 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 no tengo tiempo. Me encantaría. La radio, los domingos, América, todos los días, con Antonio Laje, en una tarea titánica ahí adentro, metiendo un poco de política, en un contexto que por ahí ya no es tan político y después... No, 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 para, 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 porque ahí sí te voy a cruzar con total honestidad, ¿eh? Dale, dale. Es un tipo que en muchas casas pensamos distinto y me respeta absolutamente todo lo que digo, te lo juro, todo. No, no, eso no te lo discuto, pero si no hubiera habido pandemia era un año mucho más político que lo que fue, ¿no? Ah, sí, eso sí, es cierto, sí, eso es verdad, es verdad. Si no hubiera habido pandemia, estaríamos discutiendo la dictadura y un montón de cuestiones que nos estupen. Totalmente. Te lo pongo claro en una expresión concreta. Si no hubiera habido pandemia, ¿no la atendíamos acá arriba en el primer escenario político de discutir el poder? Sí, sí, puede ser, puede ser, pero es algo contrafántico, ¿no? Ya está, ya estamos en pandemia. Bueno, vamos a salir y espero que la política vuelva a divertirnos tanto como lo hace habitualmente a los que nos gustan, ¿no? Porque vos la pasás bien hablando de política. La radio, la tele, ¿de qué me olvido? El Twitter, el libro, ¿de qué me olvido? Y el perfil. Ah, de por fin. ¿Por fin? ¿Qué día se escribió su perfil? Eh, en la .com, ahora estoy escribiendo de política. ¿Pero días puntuales no tenés? Ah, no, no, no tengo días puntuales. No, de acuerdo a lo que va a ser la agenda, lo que va a ser la consulta. Yo te encuentro porque te sigo, pero nunca sé qué día. No, no, no hay día. No hay día, la verdad que no hay día. Ahora, en unos días vamos a empezar a publicar algo del plan Potencer Trabajo y de quién lo administra, el movimiento de Ita y demás que vas a intervenir. Después se los mando. Cuando publiques se los mando. Andámelo, por favor, que me interesa bastante. Va a haber que hablar. Y te pido un favor, un favor más. Cuando sepas que va a ser Carrillo, avísanos, por favor. No, nadie sabe. Mi Carrillo sabe lo que va a ser Carrillo. Pero bueno. Te mando, te mando un abrazo grande y un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. ¡Gracias!